Después de vivir afuera por muchos años, Andrea volvió a su pueblito con un extraño aparato que sorprendió a todos. Un proyector de cine. Nadie en ese lugar había visto nunca una película en una pantalla tan grande. Era tan enorme que no entraba en ninguno de los salones del pueblo. Pero entonces Andrea decidió armar la gran pantalla afuera en la plaza debajo del cielo estrellado. Cuando la cinta empezó a rodar, la luz del proyector se encendió y la imagen de la película se proyectó en la pantalla. ¡Ah! Todos quedaron maravillados. Andrea sabía que la historia del hada rebelde perseguida por el malvado monstruo gigante cautivaría a todos en su pueblo. Pero esa noche sucedieron dos hechos que nadie olvidaría jamás. Cuando el monstruo de la película estornudó en la plaza, un viento sopló muy fuerte tirando la pantalla al suelo y arrastrándola y rompiéndola en mil pedazos. Cuando el viento se tranquilizó, Andrea tuvo una idea genial. Proyectó la película en la pared de la escuela. Era casi igual de grande, solo que tenía un gran nido de hornero en el centro. Un detalle que ninguno de los espectadores tuvo en cuenta, hasta que vieron como el hada rebelde, escondiéndose del monstruo, se metió adentro del nido de la pared y no salió más. El monstruo gigante en la pantalla quedó tan desconcentrado como todos en la plaza. Desconcertada también Andrea, apagó el proyector y para sorpresa de todos y todas, el hada rebelde se asomó de adentro del nido. Vio que el proyector estaba apagado y que la película no corría, entonces recién ahí salió del nido. Algo tímida saludó, agradeciendo a todos con sus alas doradas. Y se fue volando feliz, porque había podido liberarse de ese monstruo para siempre.